Buen día, les doy la bienvenida y les presento un caluroso saludo a nombre de las directivas de la Facultad de Educación. Somos conscientes que vivimos tiempos difíciles. A las situaciones de pobreza, violencias y desigualdades se suma la emergencia actual que conlleva a variar las pedagogías, las didácticas y en general los modelos educativos. Sin embargo, nunca será mal momento para formarse y menos en una universidad como la pedagógica, educadora de educadores y formadora de formadores, lo cual se constituye en símbolo de nuestras acciones. Educar y formar es una impronta que nos acompaña desde hace 65 años y como símbolo se hace práctica cada vez que a lo largo del territorio nacional se encuentra un egresado ejerciendo su profesionalismo. Llegan ustedes a un programa académico de la Facultad de Educación, la cual tiene 6 programas de pregrado y 4 de postgrado. Desarrolla programas de extensión para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. A su vez, tiene un programa que atiende a los padres de niños en situación de discapacidad. Y la investigación y proyección social son componentes esenciales de su cotidianidad. En esta perspectiva, llevarán a cabo sus procesos formativos con profesoras y profesores del más alto nivel comprometidos con la sociedad y la cultura. Es nuestro deseo que el paso de ustedes por la institución los transformen seres humanos críticos que se conmueven con las desigualdades, injusticias, exclusiones y marginaciones de las que son víctimas y de las que son víctimas los demás. Seres humanos con manejo disciplinar, de saberes, prácticas y experiencias al servicio de sus comunidades. Seres humanos democráticos que con sus acciones se constituyen a sí mismos en relación con el otro y ayudan a construir el país. Seres humanos que ven en los niños, niñas y jóvenes sus potencialidades y no sólo sus carencias. Los recibimos con los brazos abiertos de oportunidades, pero también se verán expuestos a la exigencia académica de una universidad acreditada de alta calidad y de una facultad con programas de alto nivel. Que el paso de cada uno de ustedes por la Universidad Pedagógica Nacional les genere las más bonitas y formativas experiencias individuales, sociales, culturales y académicas. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!